Al menos cinco plantas dedicadas al manejo de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán, suspendieron sus actividades por cuestiones de inseguridad. En un impresionante suceso, el INAH informó sobre el hallazgo de un tablero con un texto jeroglífico maya en la zona arqueológica de Cobá. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que no hay irregularidades para anular el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. El ingreso de la Onda Tropical 16 mantiene las lluvias sobre la península de Yucatán, así como en el norte y sureste del país, incluido el Valle de México. La noche de hoy será perfecta para observar la lluvia de Perseidas, también conocida como Lágrimas de San Lorenzo, en su punto máximo. Consulta esta y otras noticias en www.unotv.com